Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tan tus motivos Yo concluyo que mi motivo, Cor, eres tú Mírame pues Unos ojos bañados de luz, son un motivo Unos labios queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tan tus motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tan tus motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Eres tú Gracias